Autino Sarmiento se hace en relación con Chile. Después, con el tiempo, él viaja a Chile y es ahí donde surge el famoso Camino del Exito. Porque en su primer tiempo, Sarmiento se puso en una forma muy crítica y criticaba a los gobiernos por lo que eran tan tradicionalistas y no permitían que entrara en el avance de la época, ¿no es cierto?, en el avance. Entonces se ponía un poco crítico ahí y tocaba con la salida de Navidad en ese momento. Por eso, bueno, es largo de entender. Pero bueno, lo que hay que rescatar es que esta zona es una zona donde tiene muchos recursos naturales muy aprovechables y tiene una historia de larga data y hay que recuperarla. En alguna medida, ¿se entiende? Un poco, es decir, que estamos mezclando mucho así para ver que hay una cantidad de... ...los mexicanos que ya no se matan en el conocimiento que tiene. Claro, exactamente. ...la traje, la 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 traje. Que dice que realmente lo escribió donde está el monumento del ciclista en frente. Y hay una documentación que está aquí en el parque también, que sí. Claro, pero esa construcción que se ha hecho después, se hizo a posterior, después que estaba en frente de la... ...del monumento del ciclista.